Y hola que tal, renita del canal, aquí Kepley en un nuevo video para ustedes Hoy estamos en Murte Mystery con Rabito, hola Rabito, ¿cómo estás compañero? Hola Kepley, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú compañero? Estoy parado, mírame, que no me ves ¿Cómo estás parado en hojas? Oh, eres muy liviano, yo también soy liviano, mira Soy hacker, mira Se lo traga a mi boca Mira pues Bueno Rabito, vete una cosa Eres bueno matando gente, eres bueno corriendo de los asesinos ¿Qué dices? ¿Cómo que matando gente? ¿Y cómo que corriendo de los asesinos? Es que estamos en Murte Mystery compañero y tenemos que hacer eso En Murte Mystery te sale rando Si tú, a veces puedes ser un detective y tienes que matar al malo Tienes que fener a los buenos que son los inocentes Si te toca el asesino pues tienes que matar Y no voy a dejar que el detective te pegue con flechazo Y eso Ah pues que play, con lo de matar ya tengo expediente Uy no, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Vamos Rabito, vamos a una partida, ¿vale? Ok, ya mató mi corazón Vamos, vamos Ok, vamos Ok, vamos por la dentro y luego de la partida Chau chau Bueno Rabito, ya estamos aquí adentro ¿Cómo ves este edificio grandísimo? ¿Sabes qué es este? ¿Qué es el edificio? Ese es el de, el de, el de, iba a decir Badaú, pero, pero aquí muestra que, 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 quien es eso Es del Vaticano Creo que es de la NASA, mira, hay un planeta ahí, ¿sabes? No, Kepe, no es una, un planeta es una, un planeta es una, oye, sí Sabor limón y sabor de chicle, pues es el azul Oh, qué delicia, yo quiero Oye, Rabito, Rabito Rabito, Rabito, Rabito Eh, eh, ¿qué te he tocado? Asesino, detective, eh, inocente Te lo tengo que decir Sí No lo tengo miedo Ah, pues me, eres, eres, eres el asesino Eres el asesino, ¿verdad? Yo para nada soy asesino, no, no, no Yo soy muy inocente, ¿sabes? Inocente Ok, bueno, voy a confiar en ti porque eres mi... Oh, ya pasaron por aquí ¡Lo mataste! ¡Estás cerca de él! ¿Qué? Yo no he matado, yo no he matado a nadie, yo soy muy inocente Ok, se nota que eres inocente, pero yo mismo tengo a visión No, 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 echando a coloque que soy yo Bueno, nadie sabe que soy, yo soy una rana, yo me camuflo Adiós, chica, vale, vamos por aquí, he matado, he matado a alguien muy importante ¿Dónde estás, Rabito? Ven pa' acá, que te... Que, 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 que te quiero dar un abrazo Yo no te quiero matar, quiero darte un abrazo ¿Y si no quieres darme un abrazo, Kempe? Yo, yo quiero abrazarte Es que eres muy esponjoso, los conejos son esponjositos Espérame, 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 que yo quiero ir pa' arriba Arriba, de pronto hay gente inocente Que, que, que yo, yo quiero matar Bueno, bueno Ok Tengo el distinto Tengo un asesino Pero tengo el... Es que, es que cuando tengo una espada, no es un asesino Cuando no la tengo, no es un asesino ¿Ranicidio? ¿Cómo que ranicidio? Con el chiste ¿Cómo que ranicidio? ¿Qué dices? Aquí te iba a ver un renicidio porque te voy a matar ¿Me vas a matar tú a mí? Ajá ¿Cómo me vas a matar tú a mí? ¿Cómo? ¡No, me mataron! ¡Me mató a Ilú! ¡Con ranicidio! Vale, rabito, y comenzamos con la última partidita Y soy inocente, ¿sabes? No, que tra... Que tristeza ¿En serio eres inocente? Que, Kempe, yo también soy... ¡Oye! ¿En serio? Sí Hola, 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 hola Somos inocente ¿No hay que más inocente? ¿Qué? Ah, no Sí Yo, yo subo agua bendita, ¿sabes? Yo soy re inocente Soy re niño ¿Tú subas agua bendita? Sí Entonces tu sudor es una bendición Claro, mi sudor es una bendición Y es muy, muy guapo mi sudor Vale Rabito, no te veo ¿Dónde estás? ¿Cómo todos los conejos ocultos? ¿Por qué no quiero morir? ¿Por qué dicen... Ah, pensé que era... ¡Ah, no! Ya lo vi Es un Steam Un Steam No, un Alex Un Alex Es un Alex Alex Es Alex ¡No! ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡Va acá! Es un Alex Es un Alex Es un Alex Ah, mira una vaca Es un Alex Es un Alex Listo, ahí ya dije Pero es que... Aquí hay un Steam No me fío del Steam Vale, el Steam es compañero de ellos Así que no te fíes mucho Ah, mira que, Plink Lánzate aquí Verás que vuelas Sí, lánzate tú Primero A ver, bueno Lo entiendo A una A la dos A la dos A la dos Ah, pues mira Mataron a Lales Vale Ya, Rabito ¿Me vas a dejar hablar? ¿Sí? Porfa Sí, bueno Ya, ya me dejas despedir Sí, sí, ya Bueno, Rolita Espero que les haya gustado mucho el video de hoy A mí me encantó ¿Qué? Ah Vale Eh, eh En la... Despedir Despedir Ya Déjame despedir Ok, Renita Espero que les haya gustado mucho el video de hoy A mí me encantó Eh, eh Espero Espero que se suscriban al canal del Rabito Que me traicionó Oye, sí ¿Cómo que te traicioné? No, me di Bueno, no olvides dejar tu like Comentar Suscribirse Si no estás suscrito Y nos vemos en el siguiente video Adiós Ay ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!